Las enfermedades respiratorias son parte de los malestares que aquejan a la población nicaragüense en esta temporada, por lo que hay que tomar medidas, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal. Hay que tomar en cuenta que estamos en una época en la que se desarrollan fuertes vientos y también tiene como consecuencia incremento del polvo, tanto en áreas rurales como urbanas y en este caso incluso más en zonas como Occidente donde se remueve la tierra y están las tolvaneras. En ese sentido, desde el Movimiento Comunal Nicaragüense alertamos siempre a que estas condiciones tanto climáticas como algunas provocadas por el hombre, por las personas, por los humanos en cuanto a las tolvaneras afectan seriamente la salud, particularmente enfermedades respiratorias y enfermedades, digamos, de la piel. En ese sentido, hay que tomar en cuenta siempre que lo más afectado son las niñas, los niños y las personas de la tercera edad. Por lo tanto, el llamado nuestro es a que los brigadistas populares de salud, los promotores, los líderes en las comunidades estén atentos a esta situación de tal manera que se evite la enfermedad y por lo tanto abrigar, proteger a estos sectores, a las niñez, a los ancianos en sus casas, en tanto lo que nos corresponde como red comunitaria, como brigadistas, como líderes, es la prevención de las enfermedades y por lo tanto lo hemos dicho siempre, no nos cansamos, evitar que la persona, que la familia, que la gente llegue al hospital o al centro de salud y lo mejor es la prevención de la enfermedad. Enrique Picado también se refirió a los incendios forestales que incrementan en esta temporada seca. Otro hecho que se avecina y ojalá pues que no haya tantos problemas como en otros años, ahora mismo el planeta vive serios problemas en materia de incendios, pero también producto de los vientos se generan incendios, algunos o la mayoría pues quizás por accidente o por descuido de algunas personas que van por la carretera, que tiran una chiva, que andan cazando garrobos, que andan buscando la vida a nivel de bosques, en la montaña o en el campo y entonces esto repercute seriamente en la afectación primero de la salud, porque igualmente que el polvo, los vientos traen enfermedades respiratorias, pues también el humo afecta seriamente a la población. En este orden, igualmente el llamado a aquellas personas que de alguna manera incluso algunas viven de la casa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.